Música Situado a solo 4 kilómetros de Lleida, el Jardins del Seguiria es un pequeño hotel rural con bonitos jardines y un restaurante tradicional. Las habitaciones ofrecen vistas al campo y conexión wifi gratuita. Todas las funcionales habitaciones del Jardins del Seguiria Hotel tienen televisión, aire acondicionado y calefacción central. Las habitaciones, además, incluyen un baño privado con ducha. Los amplios jardines, los céspedes y las terrazas del Seguiria representan un gran espacio para relajarse. El hotel también dispone de una zona de juegos infantil y un campo de fútbol. El Jardins del Seguiria está a solo 500 metros de la autopista A2, que une Lleida con Barcelona. Aparcamiento al aire libre gratuito disponible. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Aparcamiento al aire libre gratuito en arquivo until La calla, esta línea exist Bartuarioelim en la sección de la precios de oferta ingresa.